La ministra de la Niñez y Adolescencia, Teresa Martínez, lamentó que Rafael Esquivel, alias Mururú, haya sido electo como senador de la nación a pesar de que tenga él un caso abierto por presunta violación de menores. Por su parte, el Ministerio de Justicia emitió un comunicado en el que negó que este reo comparta celda con su supuesta víctima. Se ha votado por una persona que está recluida en una penitenciaría nacional por un hecho de abuso sexual en niñas. Una persona que paga para obtener por la fuerza a una niña de 12 años. Es sumamente indignante que no hayamos estado alertas cuando se puso ese nombre en el medio de otros como candidato en una lista. La ministra de la Niñez continuó diciendo que a su parecer el abuso sexual en niños sigue estando tan normalizado en la sociedad, al punto de que 50.000 personas eligieron voluntariamente a Mururú, a pesar de sus antecedentes y acusaciones. Y a este señor le votaron 50.000 personas a él, ¿verdad? O nos engañan o está todavía tan naturalizado. Y todavía en un departamento que tenemos pintado de rojo, Alto Paraná, por la cantidad de abusos de niños que hay. Que se trate de justificar diciendo que la niña vive con él en la cárcel es aberrante. Esa niña está en una medida de protección, acompañada por una defensora de la niñez. Está custodiada, está cuidada, pero está sin su familia. Su mamá también está presa por haber vendido a su hija. Sobre este último punto, el ministro de Justicia, Daniel Benítez, descartó los rumores sobre la supuesta convivencia de Mururú con la adolescente abusada y mencionó que el senador electo se encuentra recluido como cualquier reo común. Ante los rumores que hubo ayer, estuvieron recorriendo, nosotros también queremos desmentir esa situación de que esté conviviendo con una menor edad. Eso no es cierto. Y también ponemos exposición en el circuito cerrado del penal. Él es un reo común, no tiene ningún... Sí, ahora estamos previendo un poco de guardarnos la seguridad del penal, teniendo en cuenta que los adherentes a su partido político estuvieron haciendo disturbios de la vida pública en otros puntos del país. Además de la imputación por presunto abuso sexual infantil, el electo senador por Cruzada Nacional también tiene otros procesos por tentativa de homicidio, estupro, entre otros.